Bueno, buenas tardes a todos. En la pantalla de esta web, ¿puedo ocurrir? Por si les interesa ver el material que les voy a presentar. Hay algunas animaciones por ahí, entonces pueden ingresar y verlo con más detenimiento después por si les interesa hacer algo similar. Bien. Ah, perdón. Ahí está. Si no, ahí está el link, fernando.lujana.guirre.github.io.legonalprojects. Bien, el efecto Jenny Beckhoff, la física no intuitiva de objetos en rotación. Les voy a hablar algo, pues una leve introducción de lo que es el efecto Jenny Beckhoff y por qué es importante y además, pues, algunas aplicaciones futuras. Bien, como ya lo mencionaron, soy estudiante de doctorado y mi director de tesis es el doctor Alejandro Márquez. Bien, antes de hablar de lo que es en sí el efecto Jenny Beckhoff, me gustaría dar un contexto histórico. La misión Soyuz T-13 tomó lugar en el año de 1985 para rescatar a la misión Salyut-7. Entonces, aquí en pantalla se puede apreciar a la nave Salyut-7. Entonces, esta misión fue importante, ya que esta nave había perdido la capacidad de orientarse en el espacio. Y además, estaba pensada para albergar a cosmonautas. Por lo tanto, era importante rescatarla y echar a funcionar de nuevo los sistemas de atmósfera. Y por atmósfera se refiere a que la temperatura dentro de la nave fuera óptima para albergar personas y también la producción de oxígeno. En la tripulación de esta misión consistía de dos personas, el comandante Vladimir Jenny Beckhoff y del ingeniero de vuelo Víctor Sabinic. Y aquí en pantalla vemos a Vladimir Jenny Beckhoff a la izquierda y a Víctor Sabinic a la derecha. Esta misión marcó un hito en la cosmonóptica mundial, ya que era la primera vez que se acoplaba una nave con otra que estuviera a la deriva. Y además de este hito, pues los cosmonautas lograron rescatar a esta nave. Ellos duraron más de 100 días a bordo de la nave espacial. Y como tal, pues se hizo una película. Y me gustaría mostrarles el tráiler, ya que denota muy bien el contexto en el que se realizó esta misión. Esto era en la plena Guerra Fría, entonces era muy importante para los soviéticos no mostrar errores ante el mundo. Y pues era muy importante que esta nave no cayera hacia la Tierra. Si no la rescataban, iba a caer hacia la Tierra. No sé por qué no tiene audio. La nave que está a la derecha es el Salyut. Y la que está a la izquierda es el Soyuz. La que está a la derecha es la que está a la deriva. Ahí se ve como los cosmonautas están acoplándose con esta nave. Y como pueden ver, pues no hay atmósfera. Está repleto de agua y pues un caos dentro de la nave. Bien, pues el tráiler está un poquito más interesante con audio, entonces así lo voy a dejar. Algo importante durante esta misión y pues ya lo que de lo que les vengo a platicar es del efecto Jenny Beko. Entonces le llamamos efecto Jenny Beko gracias a a este cosmonauta quien fue quien lo quien lo descubrió. Entonces durante esta misión él se percató de un comportamiento inusual en el movimiento de una llave mariposa. Cuando él la hacía girar pues se espera que esta llave mantenga su rotación sobre un eje. Sin embargo esta cambiaba constantemente la dirección de giro. Como pueden apreciar. Aquí esta persona impulsa la llave en un sentido y la llave cambia de dirección. Entonces esto es sumamente no intuitivo. Uno esperaría pues lo contrario. Si uno hace girar una pelota en el aire pues uno observa que se mantiene el giro solamente en una dirección. Y lo vemos en cámara lenta. Entonces analíticamente podemos explicar a este efecto con las ecuaciones de Euler. Este conjunto de ecuaciones estas tres son las ecuaciones de Euler para la traslación y estas tres son las ecuaciones de Euler para la rotación. Aquí B es la velocidad de línea del objeto. Omega es la velocidad angular. Mu es la masa y las J son las componentes del tensor de inercia. Más tarde les voy a explicar un poquito más lo que es el tensor de inercia. Y así se ve un tensor genérico. Es una matriz de 3x3 o de 4x4 en algunos casos. Y en la diagonal principal bueno en la diagonal se encuentran los ejes principales de inercia. Entonces aquí me gustaría que aprecien los productos cruzados primeramente en este conjunto de ecuaciones los productos cruzados entre la velocidad angular y la velocidad lineal. Y de igual manera en el siguiente conjunto de ecuaciones aprecien las componentes de velocidad angular los productos cruzados. Entonces por muy preciso que intente ser el cosmonauta al hacer girar una llave sobre uno de sus ejes va a haber una componente muy pequeña de velocidad angular en alguna otra dirección en el espacio. Entonces si eso se cumple esta multiplicación de componentes de velocidad angular no va a ser cero. Y además fíjense que hay una resta en las componentes del tensor de inercia. entonces si el tensor de inercia si las componentes de la diagonal principal del tensor de inercia no son iguales esta resta no va a ser igual no va a ser cero perdón y entonces esta multiplicación tampoco será cero. Y bueno aquí si las fuerzas si no hay fuerzas externas esto es cero y cada es cero cada son los pares son pares aquí. Y ahora sí vamos a les voy a dar una leve introducción a lo que son los tensores de inercia. Este es el tensor de inercia de un prisma entonces noten esta es la componente J11 J22 y J33 entonces es el tensor de inercia depende del ancho del prisma de la altura y del largo si la altura y el largo de este prisma son iguales entonces J11 y J22 van a ser iguales y J33 va a ser diferente por lo tanto en las ecuaciones de Euler vamos a tener que solamente en una ecuación esta resta no va a ser no se va a cancelar esta resta otro ejemplo este es el tensor de inercia de una esfera este tensor depende únicamente del radio de la esfera entonces no importa como hagamos girar esta esfera por ejemplo sobre el eje X sobre el eje Y o sobre el eje Z la resta de los componentes del tensor de inercia se va a ser cero entonces la multiplicación se va a ser cero y no va a haber efecto Jenny Beko y por último un cono el tensor de inercia de un cono en el eje X el tensor depende del radio y de la altura y al igual que en el eje Z entonces es lo mismo ver al cono de esta manera o sobre esta otra que es el eje Z entonces es como si nada más le damos vuelta al cono esos dos tensores esos dos momentos de inercia son iguales y si lo vemos sobre el eje Y pues el tensor depende únicamente del radio y de la masa entonces aquí estamos hablando que J11 y J33 son iguales entonces ya desde aquí podemos ir viendo qué objetos van a exhibir el efecto Jenny Beko los tensores de inercia dependen de la forma del objeto y de la distribución de masa entonces la llave que vimos anteriormente pues cumple las condiciones de que J11 J22 y J33 son todas diferentes bien ahora voy a hablar sobre el modelado de un objeto en rotación libre por rotación libre me refiero a cuando no hay fuerzas externas que afectan al objeto entonces para poder estudiar al efecto Jenny Beko pues se hizo un modelado de un objeto en rotación libre y una manera usual de obtener el modelo pues es siguiendo la metodología de Euler Lagrange y en Animoto se presenta una metodología para obtener estas ecuaciones de movimiento entonces lo primero que hacemos es encontrar la energía cinética donde Ti es la matriz de transformación lo cual también les voy a hablar más adelante J pues son los tensores de inercia de los eslabones aquí en Animoto la metodología se inclina hacia encontrar las ecuaciones de movimiento de robots sin embargo para este caso si podemos utilizar la misma metodología sería un robot con 3 grados de libertad un solo eslabón con 3 grados de libertad entonces aquí solamente tendríamos una J que sería el tensor de inercia del objeto en rotación libre y Q pues es el vector de coordenadas generalizadas cuando obtenemos una expresión para la energía cinética podemos utilizar esta para reemplazarlas en las ecuaciones de Euler-Lagrange y pues en esta ecuación L es el ergeno y U es la energía potencial ahora sí las matrices de transformación se usan para modelar la cinemática de un objeto es decir cómo este objeto se va a mover en el espacio en el caso de la rotación libre las matrices de transformación son solamente matrices de rotación dado que no hay desplazamiento del objeto y para tal fin se pueden utilizar los ángulos de Euler esta matriz representa un giro del objeto o un ángulo con respecto al eje X esta matriz es un ángulo con respecto al eje Y y esta otra es un giro con respecto al eje Z entonces ya cuando obtenemos esta representación individual de un giro sobre cada eje podemos multiplicar estas matrices y obtener una matriz de rotación compuesta como pueden apreciar pues esta matriz depende de los tres ángulos entonces así podemos representar la orientación de un objeto en cualquier dirección del espacio y así se verían los ángulos de Euler voy a refrescar esto para que empiece de nuevo primero tenemos un giro sobre el eje Z que es el rojo luego sobre el eje Y que es el verde y luego sobre el eje Z que es el azul entonces de esta manera podemos representar como está orientado un objeto en el espacio y así pues ya obtenemos la cinemática ahora sí ya con los elementos anteriores podemos obtener las ecuaciones de movimiento en la forma dinámica de robots y pues esta es la forma dinámica de robots en donde en este caso para un objeto en rotación libre la matriz M viene dada por esta matriz que está aquí y noten que aquí tenemos esta redacción resta de elementos de la matriz de inercia aquí la llame Y pero son los elementos de la matriz de inercia entonces aquí Y11 es igual a Y22 pues este término se cancela y solamente tendríamos los demás y esta es la matriz C o de Coriolis la cual pues está muy extensa como para incluirla toda en una sola matriz entonces pues la desglose por sus componentes entonces pues C11 es 0 C12 es esta expresión que es aquí y así consecutivamente entonces aquí también se logra apreciar pues esta resta de componentes y como pueden apreciar son muchos términos trigonométricos aquí hasta tuve que hacer la letra más chiquita para que pudiera caber en la pantalla todo el conjunto de ecuaciones y pues se logró modelar el efecto Yeniveco mediante simulaciones numéricas entonces aquí se puede apreciar como un objeto donde estas componentes son diferentes en este caso es un prisma rectangular pues exhibe el efecto Yeniveco como pueden apreciar primeramente el objeto empieza a rotar sobre el eje Y y luego cambia la dirección de giro que es exactamente lo mismo que logramos apreciar anteriormente con la llave T entonces este modelado pues funciona está muy extenso pero nos sirve para representar este efecto y estudiarlo Muy bien hay otra manera más eficiente de representar a la cinemática de un objeto esta manera es utilizando acuaterniones entonces para no tener matrices tan extensas ni tantos términos trigonométricos esta metodología sirve muy bien y pues de esa manera rápida un coeternión es un número hipercomplejo y a grandes rasgos pues un número hipercomplejo es una extensión de los números complejos en donde se tienen otras unidades imaginarias en este caso estas unidades imaginarias son i j y k y a cero es la parte real del coeternión entonces en lugar de tener solamente un número complejo por ejemplo a cero y más a uno y que ustedes ya lo han ya han utilizado números complejos pues se tiene una extensión entonces tenemos otras tres componentes este del número complejo y a cero a uno a dos y a tres son coeficientes reales otra notación que conviene usar es la dupla donde a es igual a cero que es la parte real y a cero y perdón y a es la parte vectorial entonces podemos ver un coeternión como una un número que se compone de un número real y de un vector y con los cueterniones podemos representar orientaciones por ejemplo imaginen este cero coma x es un vector o es un punto en el espacio es un cuaternión cuya parte real es cero y la parte vectorial pues es diferente de cero entonces es un punto o un vector en el espacio y aquí a es un cuaternión unitario que representa una rotación este cuaternión puede representar un vector es decir sobre qué eje quiero hacer girar a este punto y la parte real del cuaternión a representa cuánto voy a girar a este punto y la multiplicación en tándem de de este vector por el cuaternión a pues me va a regresar una transformación de este vector entonces como pueden apreciar esta multiplicación me va a arrojar otro cuaternión cuya parte real es igual a cero y un vector y aquí a estrella pues es el conjugado del cuaternión en donde el conjugado representa solamente la parte vectorial negativa y bueno pues se pueden usar las ecuaciones de Euler y a la orientación expresada con cuaterniones para tener un conjunto de ecuaciones más eficiente las ecuaciones de Euler que les mostré anteriormente bueno las de rotación las tres de rotación se pueden representar de esta manera j omega punto más omega producto cruz j omega ¿sí? donde j pues es el tercer ordinar y omega es la velocidad angular del objeto y la velocidad angular puede expresarse en el sistema de referencia inicial mediante esta expresión entonces esta es la derivada del cuaternión que me representa a como cambia la orientación del objeto con respecto al tiempo y ya esto con estas dos ecuaciones podemos representar a la rotación de un objeto este sin ya meternos con tanto problema con matrices y con y con muchos términos trigonométricos y aquí está la demostración de que pues estos conjuntos de ecuaciones funcionan aquí está una simulación numérica una una animación y pues se puede apreciar como el objeto cambia la posición inicialmente está girando sobre el eje y y repentinamente cambia el giro hacia el otro lado aquí el vector azul es el vector de velocidad angular este está expresado en el sistema de referencia inercial el que no el que está fijo y bien ya aprendimos más sobre el efecto yenebeco lo logramos reproducir ahora pues para qué nos sirve en smitterman tal se presenta una nave concepto para el transporte de seres humanos ya sea hacia la luna o hacia hacia marte y el objetivo de esta nave es la de proporcionar pues proporciones de gravedad de la tierra a los tripulantes ya sea para que se vayan aclimatando a la gravedad de marte o a la de la tierra cuando los tripulantes vengan de regreso entonces estos autores están preocupados dado que esta nave necesita girar sobre un eje para mantener esta gravedad y pues noten que el concepto pues es una llave T y de hecho ellos incluyen aquí una imagen de que esta nave puede exhibir el efecto yenebeco entonces es una preocupación pues actual y relevante estudiar este efecto entonces pues se presentan varias maneras de hacer esta nave si ponen estos módulos sobre este eje o más cerca de esta de esta barra que está aquí otra preocupación no es solamente cómo van a hacer el diseño sino pues los tripulantes se van a mover dentro de la nave entonces cómo esta distribución de masa va a afectar al comportamiento de la nave también pues la nave usa gases que tienen que ser liberados hacia el espacio y eso también cambia la distribución de la masa de la nave entonces es importante que esta nave no exhiba el efecto yenebeco dado que pues como pueden observar estos son paneles solares entonces si de repente se cambia el sentido de giro pues va a ser sombra sobre los paneles y va a haber problemas por ahí y bueno aquí puse lo que ya les había comentado de que la distribución de masa puede hacer que se que haya que haya el efecto yenebeco debido a la distribución de la masa otro ejemplo en Popov y Kalmansky 2021 se considera el uso de una nave espacial la cual sería capaz de salir de la influencia de la tierra usando velas solares y en este artículo se menciona que el estudio de estas naves hace suposiciones como las siguientes de que la tierra pues es una masa puntual que no se considera la influencia de otros cuerpos celestes y que la dirección de los rayos solares nunca cambia cuando se quiere extender esto hacia un problema más complejo pues se presenta la necesidad de hacer que la nave espacial pues se reoriente y cambie la dirección por ejemplo pues para pues para seguir los rayos solares si o para captar más rayos solares y dado por la naturaleza en el diseño de esta nave se plantea usar el uso perdón se plantea usar el efecto Yenimekop para reorientar a la nave espacial entonces aquí se plantean cómo sería un giro si la nave está en esta posición está girando y luego al extender estas masas la nave pues se voltea entonces aquí se plantea aprovechar no mitigar el efecto sino aprovechar el efecto otro ejemplo el término transformación inercial o inercial morphing por Triobailo y Coquima 2022 se refiere al cambio de propiedades inerciales en el sistema para controlar naves espaciales también la transformación inercial ve a la nave como un giroscopio es decir esta nave necesitaría estar girando para poder ser controlada y esto tiene ventajas sobre aparatos más complejos como los GSM o giroscopios controladores de momento o las ruedas inerciales ya que estos sistemas pues son mecánicamente muy complejos y los autores indican que pues esto podría reducir el peso y las dimensiones de la nave entonces ellos plantean tener una nave esto es obviamente una nave ideal este cuyas esferas pues representan a la distribución de la masa al cambiar la posición de estas masas y si la nave está girando pues se aparecería el efecto Yenebeko y entonces la nave se reorientaría sin embargo pues esto tiene desventajas ya que se necesita que la nave esté constantemente en rotación si la nave está estática y las masas que están aquí pues se mueven no va a pasar nada y como tal pues como a manera de propuesta se presenta un rotor asimétrico o un rotor el cual consiste de cuatro masas también para este caso vamos a hacerlo ideal cuatro masas puntuales las cuales están unidas por estas barras que se muestran inicialmente se plantea que este rotor está girando sobre un solo eje y entonces al hacer al reorientar a esta masa naranja que está aquí el tensor de inercia de este rotor cambia entonces estamos cambiando al tensor de inercia a voluntad por ejemplo aquí el tensor de inercia es este todas las componentes son de cierta manera lo cambiamos y las las j van a ir cambiando la velocidad lineal depende de la velocidad angular y de la posición de la masa hacia el centro de masa entonces vean como cambia la velocidad lineal conforme yo voy cambiando a la masa naranja para mantener a este objeto rotando sobre el eje z las velocidades lineales tienen que cambiar al igual el momento angular depende de la posición de cada masa con respecto al centro de masa y de la velocidad lineal entonces este vector grande que vemos aquí es el vector del momento angular el cual cuando no hay fuerzas externas pues se mantiene es constante durante toda la rotación entonces aquí logramos apreciar cómo cambia entonces la idea de esto es para mantener constante el vector del momento angular en el siguiente instante de tiempo la velocidad angular ya no va a apuntar hacia el eje z sino que se va a ver tiene que haber una componente en otra dirección entonces este objeto pues va a cambiar de posición entonces esta es la idea que se tiene y el estado actual de la investigación es modelar la cinemática del rotor asimétrico utilizando cuaterniones y ya no solamente sería un objeto en rotación libre sino un objeto que cambia una de sus masas entonces hay que modelar como la masa cambia de posición y como ese cambio de posición afecta a la rotación y además se está estudiando los efectos de la velocidad lineal y angular sobre el objeto asimétrico como les comenté al principio de la presentación hay un conjunto de ecuaciones en donde hay productos cruzados entre la velocidad lineal y la velocidad angular entonces si hay componentes de velocidad lineal y hay componentes de velocidad angular la velocidad angular afecta a la velocidad lineal del objeto entonces también se puede aprovechar eso para hacer que este objeto se impulse no solamente rote hacia una posición deseada sino que también se mueva en el espacio y pues sería todo por mi parte que sea que Gracias.